Hace tiempo no sentía algo así Hace tiempo te buscaba y ahora te encuentro aquí El amor que yo sentía por ti Que malo es querer a alguien que no te quiere a ti Hace tiempo no sentía algo así Hace tiempo te buscaba y ahora te encuentro aquí El amor que yo sentía por ti Que malo es querer a alguien que no te quiere a ti Dime, ¿por qué no corías mis llamadas? ¿Será que no extrañas mi cama? ¿Dónde yo te hice mi cama? Dímelo, quiero saber Si hay otro hombre que te hace mujer Nada te faltaba, no puedo entender Si el día antes que tú te fueras la pasamos muy bien ¿Qué tú hiciste? Te perdiste, no dejaste solo con las ganas Cuando el más se aferraba a ti, más tú te alejaste Después de no pensaba que te amaba Ahora que yo te encuentro aquí Te pregunto a ti si te gustaría que te hicieras lo que tú hiciste Si en la cama te hiciste, si tú lo amabas, ¿por qué te fuiste? Dime, ¿por qué no corías mis llamadas? ¿Será que no extrañas mi cama? Donde yo te hice mi cama Dímelo, quiero saber Si hay otro hombre que te hace mujer Nada te faltaba, no puedo entender Si el día antes que tú te fueras la pasamos muy bien Siéntate mi hermano, voy a orientarte Esa mujer es de mil amantes Tuya presencia parece tan divina Tú no te imaginas Está jugando con tus sentimientos Mis palabras es que me están oyendo Está muriendo al saber que ella quiere estar con él Amigo mío, sé que me fue a hacer perder Hace tiempo no sentí algo así Hace tiempo te buscaba y ahora te encuentro aquí El amor que yo sentía por ti Qué malo es querer a alguien que no te quiere a ti Hace tiempo no sentí algo así Hace tiempo no sentí algo así Hace tiempo te buscaba y ahora te encuentro aquí El amor que yo sentía por ti Qué malo es querer a alguien que no te quiere a ti